Corner de Argentina, 0 a 0, Verón para buscar impacto, atención, algo pasado, el cabezazo, ¡Gol! ¡Argentina! ¡Gol! ¡Bati-gol! ¡Bati-gol! ¡Gol! 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 ¡Argentina grita la unidad! ¡Entró el bati y bateó la cabeza! ¡Con cual pato perdiguero! ¡Para dejarlo bajo el coche de viola! ¡Argentina a los 18 minutos del complemento! ¡Está ganando a Nigeria por 1 a 0! ¡Bati-gol! ¡Está ganando Argentina! ¡Un grito que le cobre el velo a la noche! ¡Y la desnuda profana! ¡Se rumoriza la luna escandalizada! ¡Huyen los perros espantados! ¡Por ese trueno de gargantas adulteradas! ¡Por la emoción! ¡No te asustes, hijo! ¡No me hagas pucheros! ¡Vení con papá! ¡Venga, mi niño! ¡Arroró, mi niño! ¡Arroró, mi sol! ¡Duérmase pequeño! ¡Suéñame otro gol!